Este domingo, Lucía verá tristemente cómo su familia se derrumba. ¿Por qué no lo convenciste, mamá? Le hubieras llorado para ablandarlo. Miguel Ángel, no seas tonto y no me saques de quicio. ¿Y ahora qué hacemos, ma? ¿Hacemos? Sí, me tienes que ayudar, ¿no? ¿En dónde demonios está mi traje verde? Bueno, es que no lo han traído de la tatorería, es que me llamaron. Quiero el verde y tu responsabilidad es que esté aquí. ¿Cómo le hagas? Dame. Sí, mira, no sé si te puedo hacer una simple pregunta, porque luego, luego empiezas con tus dramitas. ¿Qué es lo que haré? Ya me voy. A ver si cuando regreses platicamos, porque hay muchas cosas de qué hablas. Piel de Otoño, una 10 de la tarde, porque los fines de semana son de todo en uno en Telenovelas.